¡Hola! Bueno, buen día a todos a todos los que están siguiendo aquí la transmisión estamos el día de hoy en el frontón Villa Serena en Santiago Tuxtla, Veracruz vamos a presenciar el el partido del primer partido del día entre Arturo Rodríguez Faisal Turi con Isaac Pérez Pérez Colimita contra Luis Molina Bolillito y Dani García Mamey va a ser partido a veinte tantos estamos aquí transmitiendo en vivo y directo desde el frontón Villa Serena en Santiago Tuxtla, Veracruz su amigo Efraín Javier de Frontenis Veracruz MX llevándoles estos partidos de primera fuerza en una jugadita que se está haciendo acá ayúdenme a compartir la transmisión para que sepan sus amigos que están por empezar unos muy buenos partidos aquí estamos a tenemos a varios jugadores de primera fuerza está Jorge Frías está Gustavo Miramontes Arturo Rodríguez Isaac Pérez Pérez Luis Molina Daniel García Tachi está Alberto Carabeo el pollito está este Chicho también anda por acá entonces este va a haber muy buenos partidos para que nos acompañen así es Omar así es Omar es este bastante 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 bueno no sé cómo todos nosotros sabemos que ver jugar a estas personas a estos jugadores profesionales es bastante bastante este vaya de admirar así que por favor ayúdenme a compartir esta transmisión para que más gente se entere que estamos aquí transmitiendo en mi directo a estos jugadores ¡Buenos! 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 Marcador 3 a 1 Marcador 3 a 1 Marcador 4 a 1 ¡Buenos! 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 Marcador 2-4 juez de lujo 5-2 hola gracias Nathan por compartir la transmisión avísenle por favor a sus amigos que esto no se ha acabado el tiafa debe haber acabado pero estamos aquí transmitiendo una jugadita estamos transmitiendo una jugadita aquí de en el frontón Villa Serena su amigo Efraín Javier de frontones de la cruz el tiafa y de la No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Marcador 6 a 8. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Estamos en el frontón Villa Serena, en Santiago Tuxtla, Veracruz, Manolo. Así es, está muy bonita esta cancha. Acabo de transmitir antes, hace unos minutos, un video de recorrido, por si usas checarlo y compartirlo. Sí, está muy, muy, muy bien esta cancha. La considero una de las mejores del país. Gracias, Isabel, por compartir la transmisión. Muchas gracias por el apoyo. Avísenle, por favor, a todos sus amigos que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el frontón Villa Serena, en Santiago Tuxtla, Veracruz, su amigo Efraín Javier, de Frontenis Veracruz, MX. Gracias. 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 Marcador 17-12. Juez de lujo, juez internacional de lujo. Juez campeón mundial. Juez campeón mundial, es correcto. Chichón телефон, un. Chicco González. Chichón González. Tako Monález. Saludos, Jair. Qué bueno que estás aquí acompañándonos en la transmisión. Como verás, seguimos en la actividad frontenística. Marcador 13-17. Es partido a 20 también. Se los invito a suscribirse a mi página Frontenist Veracruz MX para que estén enterados de las transmisiones que voy a estar realizando. Desde el Fronten Villa Serena, en Santiago Tuxla, Veracruz. 18-13. Sigue en la actividad de la actividad número 4. 14-18. Partido a 20 tantos. Saludos a Paraíso de Tabasco. Muchas gracias por seguir la transmisión. Ahí está. Avísale, por favor, a los amigos de Tabasco, de Grumanguillo, de Paraíso, de Centla, de Frontera, que estamos transmitiendo en vivo desde el Fronten Villa Serena, en Santiago. Veracruz. ¡Adiós! 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 Bueno amigos, voy a cortar la transmisión. Este... siguiente partido es... Gustavo Montes y Alberto Carabedo Ochoa, apoyo. ¡Adiós! ¡Adiós! Contra Daniel Rodríguez Rodríguez Tachi ¿Con quién más Tachi? Ok, siguiente partido Tachi y Chiquis contra Pollo y Charro Saludos Jair, saludos, saludos Aquí estamos transmitiendo, amigo Pendientes Jair, siguiente partido Charro y Pollo contra Tachi y Chiquis Por favor avísale a todos Estamos transmitiendo en vivo desde Frontón, Villa Serena